Hola, buenas noches, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, os voy a dejar aquí dos fotografías de esta misma mañana. Intenté grabar y la cámara se me fue a la porra, así que hice el antes y el después. Una cosa, no estoy maquillada, lo único que llevo es máscara de pestañas y un poco de brillo de labios, ¿vale? Bueno, esto es impresionante, pero, claro, a ver, vosotros prácticamente no lo notáis en las imágenes, pero yo sí lo noto. Yo aprendí hace algún tiempo a hacer un masaje que se llama masaje covido. Naturalmente no os voy a dejar el tutorial, puesto que os dejaré abajo el enlace en la casilla, porque lo aprendí de una compañera que siempre me dice Gracias Rosa por darme publicidad. No, es que yo, gracias a ella, siempre que puedo, por la mañana, en este caso en concreto, las fotografías, tiraba el pelo recogido, acababa de salir de la ducha, estaba sin maquillar, y me di masajes con ni idea. Ella los hace solamente con agua, son unos masajes súper especialísimos, van genial, y lo que podéis ver entre la foto de la derecha y la foto de la izquierda, veamos, es la definición del lóbulo de la cara, levanta, o sea, lo que es el mentón, la afina, los pliegues de lo que es las comisuras de los labios, también las afina, al dar masajes en lo que es todo lo que es el mentón, la barbilla, el centro de la ceja, también lo afina muchísimo, yo, la verdad, es que, ya os digo, había grabado lo que era, no para haceros el tutorial, pero sí para después volver a maquillar, pero la cámara, como siempre, no la puse en marcha, y ya no me dio tiempo. Así que, digo, bueno, me voy a hacer la fotografía en la calle, o sea, con un día, el antes y el después. Así que me salí a la puerta de la tienda, porque me aquillé, lo único que me hice fue poner la máscara de pestañas y un poco de brillo de labios, porque me hice masajes exclusivamente con la crema animera, la verdad, porque es que, a ver, ella utiliza lo que es agua para hacer este tipo de masaje, a mí me encanta, la verdad, pero haciéndolo, es decir, siempre antes de maquillarte, ya os digo, no es que me, mamichicareño, no me tienes que dar las gracias, es que lo que es, es, y a mí, yo siempre, cada día, cada mañana, además, este tipo de masaje que tú, que voy a dejar abajo en el enlace, este tipo de masaje, a mí funciona muy bien, por la noche también, pero por la noche utilizo aceite de rosa mosqueta, y por la mañana, pues, la verdad, tú lo haces con agua, he mojado todos los dedos, y yo, pues, me resbala, con el aceite, resbala demasiado, y con, quizás con el, con la crema Nivea, bueno, también se puede utilizar otra cosa, pero, con la crema Nivea, a mí, me da, la verdad, es que, sumamente genial, yo quería, dejaros aquí, ya te digo, el tutorial de ella, porque, de verdad, que estas fotografías, están hechas, a ver, siempre que puedo, la de antes del maquillaje, entre la derecha, y la de la izquierda, vosotros, quizás, no la apreciéis, yo, la aprecio muchísimo, puesto que, lo que es, lo que es la comisura, sobre todo, el óvulo facial, y el cuello, se nota muchísimo que se levanta, o sea, se alzan, como las mejillas, pero, es hoy días, que yo, en cámara, siempre que me hago estos masajes, a mediodía, siempre que tengo tiempo, y puedo, porque me desmaquillo, o me maquillo para hacer un, lo que es un, un vídeo, entre un vídeo, y otro vídeo, yo me noto, como con más, yo que sé, como si tuviera chispa, ¿no? Y es porque, afino, lo que es, las, las marcas de la cara, mirad, yo pensé, al principio, hasta que no vi, que realmente, en ella, cuando lo explicaba, me pareció muy interesante, porque, realmente, ella, solamente lo utiliza con, ella es mucho más delgadita que yo, es muchísimo, además, joven que yo, pero, de verdad, si, cada día, que podéis, ¿vale? porque, naturalmente, es como si, hiciéramos, deporte, ¿sabéis que, cuando estamos haciendo, por ejemplo, los culturistas, se calientan, ¿no? Los culturistas, se calientan, y entonces, para lucir musculatura, bueno, pues, este tipo de masaje, hecho, antes del maquillaje, durante un ratito, que te puede ocupar, diez minutos, si puedes, es que afina muchísimo, el obro facial, que yo tiendo, a que se llame, se me está cayendo, naturalmente, por eso, encuentro, mucha diferencia, entre la fotografía, de la derecha, y de la izquierda, es, ya os digo, se llama, masaje, o bueno, yo lo conocí, a través de, masaje facial, cubido, en primer lugar, es, hay que hacerlo, desde el cuello, hacia arriba, luego, desde lo que es la mandíbula, hacia arriba, o sea, cosa que lo veáis, un mamichi, no necesita publicidad, lo único que yo, he querido, demostrar en esta fotografía, una cosa, yo no lo toco las imágenes, en primer lugar, porque, no sé utilizar Photoshop, y no tengo Photoshop, o sea, esto no tiene Photoshop, esto es la realidad, y yo me lo noto, porque, además, veo ciertos vídeos, míos, que los veo, los vídeos míos, en que me veo una cara, sumamente, pues, como menos marcas de expresión, y en otras, más marcas de expresión, bueno, pues aquí, son las fotos, para mí, siempre me resulta, y te digo, esto está recogido, que bien, fui por la mañana a trabajar, cogí y me quité, bueno, antes de ir a la tienda, y quería hacerlo, bueno, a ver, fue por la mañana, así que, salía afuera, no fuera que me vieran, pero, lo hice con Luz Díaz, porque es que si no, el resultado, con el flash, no sale igual, es imposible, lo intenté, y después, de haber hecho, decir, porque me iba a maquillar, y toda la historia, cataclac, iba a hablar, delante de la cámara, más que nada, para que veáis, el antes y el después, lo intentaré hacer mañana, o sea, mañana, intentaré subiros, el vídeo, y lo que es, el maquillaje, para que realmente, veáis el efecto, en el momento, o sea, el efecto, a los 10 minutos, de la masaje, es este, bueno, espero que os, sirva, para afinar, la línea de expresión, de verdad, ni una ampolla flash, ni gaitas, yo aquí llevo crema, ni idea, además, si entendéis un poco, veis que las mejillas, no están maquilladas, he puesto, la cámara, en alta resolución, está, a 4000 de resolución, o sea, he, he legado, un montón, para que se vean exactamente, los puntitos, o sea, no está minimizado, el por, obligada por el estilo, pero chicas, yo, os lo aconsejo, venga, hasta otro ratito, gracias por escucharme, y, gracias, 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 Gracias.